Hasta fin de año tiene la Municipalidad de Vitacura para cerrar el camino más transitado para llegar a la cima del Cerro Manquehue. La medida enoja a las cientos de personas que cada fin de semana suben al Manquehue para hacer deporte. Todo esto por un fallo de la Corte Suprema que va en beneficio de la flora y de la fauna existente en ese lugar. Y que desde el Servicio Agrícola y Ganadero aplauden. Mía y Anca son dos pastores alemanes que todos los fines de semana hacen deporte junto a sus dueños. Esta vez subieron el Cerro Manquehue por la Día Roja, uno de los accesos más transitados y preferidos por los que realizan este deporte. Un recorrido que no solo mejora el acondicionamiento físico de Felipe y su polola, sino que también el de sus canes. Puede bajar de grasa, que eso es relevante también. Y se mueven un poco porque normalmente están en la casa durante el día y no se mueven mucho. Un paseo que podrían seguir haciendo si no fuera por el fallo de la Corte Suprema que obliga a cerrar este camino. Los amantes del trekking que decidan subir deberán buscar caminos alternativos como la Pirámide o Agua del Palo. Bueno, va a tener que subir por lo curro, que también hay un trayecto para subir, pero directamente al Manquehue. Para llegar al Manquehue es un poco más complicado. Medida que al parecer no tiene para nada contentos a los excursionistas que habitualmente ocupan este sendero. Es malo, porque mucha gente aprovecha el fin de semana para hacer deporte y esta es una buena instancia. Hoy en día que está un poco más de moda todo lo que es como la vida sana y salir a pasear y aprovechar los paisajes, que es mejor que ir a estar en un gimnasio, vengan que la vayan a cerrar. Si tú subes un poco vas a ver que está lleno de niños, está lleno de familias. La gente viene a hacer deporte, no viene a romper el cerro. Estos son los carteles que comienzan con el proceso del cierre de la Vía Roja, en un fallo que obligará a la Municipalidad de Vitacura y a las sociedades dueñas del terreno a ejecutar medidas de reparación ambiental, como la reforestación y la estabilización de laderas. El dictamen de la Corte Suprema se pensó en favor de las especies autóctonas que habitan las cercanías del sendero. Quimiqueara, sin saberlo, afectaría en el ecosistema del lugar, debido a la interacción de las personas y sus mascotas con los ejemplares que habitan las cercanías del Cerro Manquehue. Ellos transmiten sus enfermedades animales de su misma familia, como el zorro culpeo. Los perros tenemos que entender que son carnívoros, por lo tanto hay muchas presas, hay ratones silvestres, otros mismos carnívoros pequeños, que pueden sentirse amenazados y por lo tanto van a tender a huir del lugar. El Cerro Manquehue es una de las zonas más importantes en la región metropolitana para la conservación de la biodiversidad, por eso su importancia, condición que, según el Servicio Agrícola y Ganadero, es afectada por el libre tránsito de las personas. Esperemos que vuelva, que se incremente la población, tanto en número de ejemplares como en número de especies que son posibles de encontrar ahí. La Corte Suprema dio hasta fin de año para cerrar definitivamente el camino Vía Roja. Hasta esa fecha tendrán los excursionistas para pensar qué camino tomar para llegar a la cima del Cerro Manquehue.